Los cursos que vamos a impartir aquí son de computación básica Tiene una duración de 3 meses, de aquí al 14-15 de diciembre Van dirigidos a los adultos más que nada Y contemplamos lo que es el Windows XP, sistema operativo Windows 7 También vemos todo lo que es el Office 2007, Publisher Y Windows Movie Maker para hacer semblanzas, videos con fotografías ¿A qué grupo o qué grupo de sociedad va dirigido este curso? Adultos, adultos mayores ¿Adolescentes? No, no tenemos ellos porque ellos ya, como ellos sí nacieron con la tecnología Pues creemos que no hay nada que enseñarles, ellos nacen con esto Ellos nos enseñan Sí, ellos nos enseñan, de hecho sí, por eso va dirigido a adultos ¿La capacidad y los horarios de los cursos? 20 alumnos, la capacidad por turno El turno de la mañana es de 9 a 11 de la mañana De lunes a viernes Y en la tarde de 5 a 7 también de lunes a viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!